Las mesas de trabajo en Photoshop son útiles siempre y cuando les des un buen uso. Para mí son un poco tramposas porque en realidad es una imagen enorme que se genera enmascarada. Es un poco tramposa, sin embargo tiene buena utilidad. Si tenés que hacer interfaces o diferentes pantallas o una secuencia de archivos está bueno. Aunque yo prefiero usar archivos independientes porque, ya te digo, es medio tramposo y te lo voy a demostrar. Para que veas, tengo acá un proyecto ya generado con todo esto editable, todo listo para poder reemplazar y editar. Y tengo otro acá también. Vamos a generar un proyecto de serie y trasladar este contenido. Aparte vas a ver cómo se pueden llevar bien los elementos, tanto creándolos desde un documento como este o en uno aparte. Vamos a ver las diferentes alternativas. Voy a archivo nuevo y acá elijo un documento de 1080 x 1080, 72 píxeles por pulgar. El resto de la información está perfecto. Acá aprovecho y le digo que el fondo sea transparente. Muchos se lo olviden y lo dejan en blanco porque no saben cómo hacerlo. Voy a aprovechar y te lo muestro desde allá cómo hacer para que de blanco pase transparente. Le digo crear y acá tengo mi primer mesa de trabajo preparada para traer mi contenido. Hago un paréntesis. Si vos lo que querés es poner el fondo transparente de esta mesa de trabajo, primero agarrás la herramienta mesa de trabajo. Después te parás en la mesa de trabajo que querés trabajar. Y ahora sí acá arriba le vas a indicar en la barra de opciones cómo querés que sea esa mesa de trabajo transparente. Ahí se puede ver y no hay más problema con respecto a este tema. Listo, se terminó. Voy a trasladar entonces este contenido a esta mesa de trabajo como primer punto. Así que lo que voy a hacer es venir acá a todas mis carpetitas o mis archivitos. Voy a seleccionar todas las capas haciendo clic en el primer carpeta o primer archivito. Y manteniendo Shift hago clic en la última carpetita en este caso para seleccionar todo el contenido. Si tenés mucho contenido o descontenido muy despatarrado o desorganizado, podés ir al menú Selección y elegir Seleccionar todas las capas. Para el caso es lo mismo porque tenemos que llevar todo el contenido. Listo, ahí está. Mi proyecto se llama Sin Título 1. Me olvidé de ponerle nombre. Así que bueno, tengo que tratar de recordarlo. Y para llevar el contenido voy al menú Layer, Duplicate Layers, o sea duplicar las capas. Y acá le voy a decir que quiero que vaya al documento Sin Título 1, que es el que yo creé, a la mesa de trabajo 1. Ok. Y en mi proyecto acá está todo perfecto puesto como estaba antes. Esta capita me quedó de base así que la voy a sacar y acá ya tengo todo. Voy a traer el otro y después lo hago en un proyecto existente. Me paro acá, agarro la herramienta Mesa de Trabajo. Así me aparecen estos mases para poder crear otra. Clic en el más y acá tengo la nueva mesa de trabajo 2. Así que listo, ya está preparada. Voy a mi documento, el otro documento. Voy al Layer o Capa. Perdón, Selección, Seleccionar todas las capas o Seleccionar las capas que vos querés en este caso. Y ahora vamos a duplicar Layer, Duplicate Layer, Capa, Duplicar Capa. Y me llevo el contenido, lo que sería Sin Título 1, mi proyecto. Ok. Voy a entrar acá y ahí está todo el contenido. Perfecto. Ya tengo los dos y ahí está perfecto. Voy a hacerlo desde un proyecto existente y después te muestro por qué esto es un poco tramposo. Vamos acá y acá listo. Lo que voy a hacer es a partir de esto generar una mesa de trabajo. Fíjate en no tener ninguna capa seleccionada. Yo tengo acá una carpeta seleccionada, pincho por fuera. En lo posible no tengas nada seleccionado. Y si no en todo caso vas a Selección y le decís Desseleccionar Layers, Capas. Porque a veces que cuesta es seleccionar el contenido. Así y todo lo más importante es que vengas al iconito que está acá arriba, el icono de menú de hamburguesa. Te digo que es de selecciones para que no entres en conflicto. Si bien me quedo a mí seleccionado es también para que te des cuenta que tampoco importa mucho. Pero por las dudas, ¿sí? Bien, el iconito este de menú de hamburguesa dentro de la ventana Layers, Capas. Este iconito que está acá lo cliqueo y acá le pongo Nueva Mesa de Trabajo. Es importante que lo hagas así, así te deja escribir las dimensiones. Como la mesa de trabajo o el documento que ya está allá atrás es de 1080 x 1080 píxeles. Acá le doy la dimensión, lo puedo escribir o puedo elegir algún preset ya. Por mí está bien, ok. Y la mesa de trabajo se hace conteniendo, obviamente, este contenido. Y acá lo mismo, hago clic en el más, se hace la misma mesa de trabajo y duplicaría el contenido al proyecto actual. Bien, eso es todo con respecto a mesa de trabajo. Voy a este proyecto sin título 1 que yo creé y te muestro por qué de alguna forma es como un poco mentiroso esto, ¿no? Para empezar, yo quiero que veas que si voy a imagen, tamaño de la imagen, me dice que el tamaño de la imagen es de 3128 x 1080. Esto es porque me está tomando los dos lienzos juntos. Y acá está lo importante. En Photoshop, el programa mira el proyecto o el contenido como una gran imagen. Entonces, vos tal vez estés viendo como dos documentos, se va a interpretar como dos documentos, pero en realidad todo esto gris que está viendo allá atrás es como si fuera una especie de gran máscara. Mirá lo que pasa cuando voy acá. Mesa de trabajo 1, clic derecho en lo que es mesa de trabajo 1 y le digo desagrupar mesa de trabajo. Pum, de repente se arma un despiole bárbaro. Voy acá, mesa de trabajo 2, clic derecho, desagrupar mesa de trabajo. Y ahora, fíjate, esto era en verdad el documento, solamente que se estaba enmascarando y no se veía del todo bien. Acá debería agrupar y tratar de trabajar todo como correspondería. Fíjate, si saco y coloco contenido, ya me quedó hecho un despilote bárbaro. No entiendo ni qué pasó acá ni nada. Bueno, en realidad porque lo que se está viendo acá era el contenido máximo y desparramado en todo este proyecto. Y muchas veces por eso es que trabajar con tantas mesas de trabajo y tantos recursos, imágenes, etcétera, etcétera, hace que el proyecto se ponga pesado. ¿Ves? Mirá. Ahora, lo que se está viendo acá, 4000 por 300 y algo, era en realidad todo el contenido que estaba en el proyecto. Lo otro era porque se veía recortado. Vamos a darle control Z, control Z, control Z, control Z, varias veces más hasta llegar al punto inicial. Acá llegué. Bien. Vuelvo a mostrarte acá abajo en lo que es el tamaño de la imagen que se ve que son dos lienzos, pero en realidad hay contenido atrás. Esa es la explicación por qué pasa esto de que se hace pesado trabajar con mesa de trabajo. A este punto convendría no usar tantos objetos inteligentes en todo caso, o recursos especiales, o filtros inteligentes, o cosas así por el estilo. Trabajar lo más simple posible porque recae en este tipo de problemas. Sí está bueno para situaciones como esta en las cuales tenga que hacer como varias mesas de trabajo y duplicar y aprovechar el contenido porque algo muy bueno que tiene, y la verdad que está muy bueno, es por ejemplo este texto. Si yo lo quiero duplicar y llevarlo al otro lienzo, lo que puedo hacer es, por ejemplo, con mi herramienta mover, mantengo con la capa seleccionada, ¿no? Mantengo tecla Alt, clic y arrastro este contenido. Fíjate que lo detecta el otro documento y de hecho lo lleva al otro documento y yo lo puedo mover y poner donde quiera. Inclusive algo mejor todavía. Si yo selecciono algún contenido, ahí está, algún contenido de este lienzo y le doy a Layer o Capa, duplicar capa. Acá vengo y le digo que vaya en el mismo documento. ¿En qué mesa de trabajo? Mesa de trabajo 2. Le digo OK, lo traslada y lo pone en el mismo lugar, es decir, orientado en el mismo lugar que estaba en la mesa de trabajo anterior sin moverlo un pelo. Esto está buenísimo, por ejemplo, para cuando desarrollás interfaces, ya sea de sitio web, ya sea de aplicación mobile, etcétera, etcétera. Te va a colocar la barra de navegación, el footer o lo que sea exactamente en el mismo lugar y a partir de ahí los podés mover para donde quieras. Si te recomiendo en este punto, tal vez, trabajar con lo que es en el menú vista, activar el snap o ajustes. Esto hace que puedas mover los objetos de forma muy magnetizada para que no se te pierda ni se te vaya por ningún lugar. La verdad que es muy recomendable. Así que fíjate, yo lo activo y lo desactivo depende del tipo de proyecto en el que esté trabajando. Hasta acá depende la mesa de trabajo, hasta cuánto te conviene o cuántos archivos o mesa de trabajo por archivos deberías tenerlo en cuenta y el peso que tengan. Yo haría un pretratamiento en las imágenes para poder colocar y usar las imágenes a tamaño o ir rasterizando si fuese necesario. Lo último sería exportar estas mesas de trabajo y para eso vas a ir al menú archivo, exportar y acá podés exportar las mesas de trabajo, mesas de trabajo archivos. En este punto lo que vas a hacer es decirle dónde querés guardar el contenido, le voy a decir guardar en escritorio, ahí está, ok. Acá le puedo poner un prefijo, por ejemplo, le puedo decir que se llame sin título 1 o proyectos, mesas, algo así. Le cambié el nombre a la mesa de trabajo mía, 1, mesa de trabajo 2 en inglés, ahí está si se nota cada uno. En este caso podés decirle que te exporte lo que está dentro de la mesa de trabajo, eso está bien. Y acá le podés pedir que te exporte la mesa de trabajo que tengas seleccionada. Yo no quiero que me exporte eso porque si no me exportaría una sola, así que le digo acá que se exporte, ahí está, toda la mesa de trabajo. Puedo incluir o no el fondo, en este caso ten en cuenta que JPG siempre debe ser en color y si querés que quede transparente, bueno, es decir que te exporte el fondo también en PNG. Ahí está, no habría problema, en todo caso TIFF o PSD o inclusive tal vez PDF. En este caso JPG para mí va a estar bien. Le digo calidad 8, puedo incrustar el perfil de color si quisiera y así como está, está perfecto, se exportaría en las dos mesas de trabajo. Le digo ok, ahí se exportan las dos, vamos a buscar. Bien, acá tengo una anterior, acá tengo una nueva y acá tengo la otra. Ahí se exportan las dos, tengo una de prueba y las otras dos. Ya se pueden ver acá, están las dos, perfectas. Ya con esto podemos llevarlo a otro lugar y seguir trabajando, publicarlas o hacer lo que queramos. Espero que les haya servido, ya saben qué hacer. Nos vemos la próxima y chau. Gracias. 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 Gracias.